Quiero llevarte a un sitio lejos de aquí Pero hace frío para salir Te traigo flores de mi jardín Aunque no brillen como este abril Y quiero besarte, hacerte sentir más Pero no quedan más noches ya Quiero llorar, quiero volver a amar Pero no tengo más lágrimas Todo en otro amor, en otro amor He agotado mi dolor Todo en otro amor, en otro amor He agotado mi dolor Todo en otro amor, en otro amor He agotado mi dolor Si alguien te hace daño, quiero luchar Mis manos se han roto muchas veces ya Usaré mi voz, le haré saber quién soy Las palabras ganan aunque pierda Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo una canción de amor Ya las canté todas a otro corazón Y quiero llorar, quiero aprender a amar Pero no tengo más lágrimas Todo en otro amor, en otro amor Todo en otro amor, en otro amor He agotado mi dolor Todo en otro amor, en otro amor He agotado mi dolor Cantar una canción que sea de los dos Quiero cantar contigo una canción que sea de los dos Y así es que de todas a otro corazón Y quiero llorar, quiero aprender a amar Pero no tengo más lágrimas Oh, oh 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 Gracias.